¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, no te das cuenta! ¿Qué haces a tabla en el medio del camino, boludo? Yo me puedo romper la cabeza por tu culpa. Puedo morir acá. No me importa si sigo viviendo o no. Y vos, ¿qué mierda estás haciendo ahí sentado, pelotudo? ¡No te metas con la gente sana!